Quería estar en el sector y la relación con las personas, el factor humano para mí era y es muy importante y creamos el mercado circular, mercado de la música, la posibilidad de dar y de trabajar para que el artista viva de su trabajo de manera digna y profesional. Cuando salimos y reconoce la labor que se ha hecho para Colombia en el sector de la música, de los creativos, digamos que ese es el resumen de por qué estoy en esto y para qué.